Juega atrás, ha ido Souto en la pizarra. Con el estazo entre el primero y el segundo, la pelota va de Hitton, Rayfield. Anotando, caminando Robinson, ganó, se detiene en segunda. Egui Rosario y 3 a 0 ahora ganan las estrellas. Hitt de Lewin Díaz. Hitt van reservas, acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito. Van reservas. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Ese jugador llegó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. Lograr que 8.5 millones de turistas nos hayan visitado en 2022. Lo logramos juntos. Gobierno de la República.